En la entidad le cantaré una cosita, y a la virgen de la entidad le cantaré una cosita. Y después de haber cantado a la patrona del viernes, le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos. Si se llegan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, todas, todas. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, todas, todas. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, 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 todas. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, todas. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, todas. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, todas. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, todas. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, todas. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, todas. Le voy a pedir que no es más que despejan los tibietos, y a la virgen de la entidad le están secando todas, todas.